Y estas son las noticias de las em... Y Deadpool lo logró Logró estar en ese emperador Esto pudo haber sido Avengers Infinity War Y esta promoción Está muy rara porque solamente dice Escanea, pero ese código QR Me envía a la página De Gamesa, y en la página de Gamesa Me pasan a un anuncio sobre Deadpool 2 Pero dice que Próximamente, una cosa extraña Es que ahorita apenas la promoción está empezando Y aquí dice Vigencia de la promoción del 19 de marzo Al 4 de mayo del 2018 ¿Qué? ¿Se equivocaron en la fecha Una vez más? ¿Qué les está pasando A los de PepsiCo? ¿Por qué tantas Promociones atrasadas? Pero vamos a ver Si arreglan eso, a ver si más adelante Pues ponen otra cosa, porque aquí no hay sticker No hay nada, solamente está la tira Que es el Deadpool, y creo que hay tiras diferentes Por ejemplo, esta tira Como ya la habrán leído al principio Dice, escaneando y máximo Esfuerzo Pero hay otras etiquetas Que dicen otra palabra, otra frase Solamente hay que esperar A ver cómo actualizan A ver cómo arreglan Ese error de fechas Porque la promoción Apenas está empezando Para promocionar la película De Deadpool 2 Y por allá En Guatemala Hicieron un dinosaurio Con varios tazos Que recolectaron Sobre la película De Jurassic World Esta podría ser la primera escultura O la primera figura gigante Armada por tazos Así como lo es Lego En mi opinión Está increíble Y muy ingenioso Por primera vez Los tazos se revelan De una manera muy grande Y en Marías Gamesa Hay una promoción Para el Día de las Madres Aún no la he revisado Pero más adelante Voy a hacerle un video Para ver con más detalle Qué premios tendrá Esta promoción Mientras tanto Con Humex Se me arruinaron los planes Se me fue la ilusión De que podría tener Una promoción Sobre Avengers Infinity War Pero nos trajeron Esta promoción De duelo Food Frasero Con el perro Bermúdez Contra Cristian Martinoli En donde pues Nos traen Estas frases En donde Cristian dice Magnific Y El perro Juego como jefe Aquí traes la misma imagen Pero con diferentes frases Doy todo por ti Van a ser 80 tapuras diferentes De esta colección Será perfecta Para los aficionados Que viven la intensidad Del fútbol Sobre la promoción De Jurassic World La página de Doritos Aún no ha actualizado La página Se ha estado tardando Mucho en actualizar Y no ha avisado A nadie Quien ha ganado La primera semana Ahorita gracias a ustedes Logré ganar El dron Y hoy en esta semana Voy a ir Por la GoPro Y en la siguiente semana Vamos a ir por la cámara 360 Que esa será La que voy a sortear Entre las personas Que me están ayudando Con los códigos Además de que voy a sortear Camisas Oficiales Del canal Camisas hechas por mi Realmente Aún Doritos me tiene Con el corazón En la garganta Porque no sé Que va a pasar Cómo va a ser El tipo de entrega Cómo lo van a hacer Pero aún así Conservo muchos códigos De los que he juntado Y aún sigo Recolectando los códigos Que ustedes me han mandado Para poder conseguir Esos premios Y con esos premios Les aseguro Que voy a usarlos Muy bien Para el contenido De este canal Y para terminar Este video Voy a abrir Dos chetos colmillos Con la promoción De Dragon Ball Z Pues ya completé La colección Ya hice la esfera grande ¿Qué otro reto Me proponen hacer Sobre esta colección De tazos esferas De Dragon Ball Z ¿Podría ser romper El récord De la esfera De 20 piezas Más armando Las siguientes esferas ¿O qué otra cosa? ¿Qué me proponen hacer Con estas piezas? Y ahora sí En esta casilla Solo voy a utilizar Esta bolsa Y ahora vamos a ver ¿Cuáles me salen? Chete tus colmillos Ahí te voy ¿Cuántos me saldrán En estos? No lo sé Vamos a ver Y aquí me salió Uno Y es el señor Piccolo Que es el número 27 de 100 ¿Quién es el siguiente? ¿Quién será? También fue uno Y es Vegeta Que es el número Oh Está al revés Es el número 14 Y bueno amigos Hay muchas promociones En las que se está hablando Ahorita Más Aún no he hablado De Infinity War Que lamentablemente No pude coleccionar Nada de los cines Ni siquiera He podido conseguir Las latas De Coca-Cola Y La verdad Es una lástima De no poder haber conseguido Esas cosas coleccionables Habría sido un honor Haber conseguido El guantelete Del infinito O O alguna cubeta De Pantera negra O próximamente A ver si consigo La cubeta De Deadpool Pero Espero que más adelante En el siguiente año Que se estrene La película De Infinity War Pues consiga algún objeto Alguna promocional De esa película Y bueno amigos Por ahora esto es todo Muchas gracias por ver el video Si les gustó Denle like Suscribanse al canal Y activen la campanita Si quieren ver más videos Sobre colecciones O promociones Y díganme Si les gustaría Este tipo de sección En el canal Una vez al mes O una vez cada dos meses Pues depende de las noticias Que se vayan juntando Durante ese tiempo Y bueno Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!